Vecina, saca la basura que por ahí viene el camión. Vecina, saca la basura que por ahí viene el camión. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? Ah, muévete. Muévete. ¿Pero qué pasa? Mira, sal, rápido que por ahí viene el camión y tengo que sacar la basura. Muévete, muévete, muévete. ¿Qué onda te ayuda a sacar la basura? No, 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 Ángel. Vete que yo saco la basura. Mira, por ahí viene el camión y tengo que sacar la basura. Rápido, muévete. Pero mi amor, pero si estamos en algo, ¿qué tiene que ver? No, 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 espérate. ¿Pero qué pasa? La basura, sí. Por favor, mira, agarra y vete, corre, que viene el camión. Tengo que sacar la basura. Vete. Mi amor, ¿pero por dónde me voy? Por aquí, por aquí. Por atrás. Sí, vete, vete. ¿Pero por qué por atrás? Ay, que vete por atrás. Muévete, Ángel. ¿Por qué no entiendo? Ay, Dios mío, la suerte. Amor, ¿qué te sucede que te noto como raro y quiero hacerte una pregunta? Nada, mi amor. Porque cada vez que yo paso por donde la vecina, ella bocea automáticamente al lado mío. Vecina, saque la basura que por ahí viene el camión y yo nunca veo un camión pasado. No sé, mi amor, tiene que ser cosa de la vecina. Pero está raro porque yo no veo el depósito de basura, ¿qué pasa? Bueno, mi amor, no me demente a eso, mi amor. Tú sabes cómo la vecina, tú sabes que ella siempre para barriendo en el medio. ¿Tú sabes? Cuando viene a ver una de esas cosas se le está pasando. ¿Estás segura? Sí, mi amor. Ven, vamos a acomodarte, mi vida. ¿Quieres un pasito de agua, un pasito de jugo? Ok, mi amor. Está bien, dale. Sí, mi vida. Tú estás como extraño. Sumamente extraño. Ay, Dios mío, gracias a que la vecina boceó el camión de la basura porque si no, mira, me encuentra. Bueno, gracias a Dios que saqué la basura antes. Relájate. Amor, ¿qué sucede? Que te noto un poquito nerviosa. No, 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 mi amor, nada, no, no. Sí, te noto algo nerviosa. No, amor, es como que me duelen los brazos, entonces el jugo y tú sabes. Sostenme ahí, por favor. Claro. Estoy sumamente cansada. Casi me voy a trabajar. Sí, mi amor. Pasé mucho trabajo hoy. Un bastante. Me imagino, mi amor, me imagino. Pero coma y luego te va a trabajar. No, ¿tú no crees como que hay que cambiar la cerámica del piso? Sí, eso creo. ¿Qué fue, mi amor? Tienes como... Ajá. Se te está saliendo el camión, mi amor. Tráeme los instrumentos como vídeo una vez. Está bien, mi amor. Un momento, compañero, ya voy. Muevelo, amor, que me están llamando ahí abajo. Yo la veo a ella bastante estandola. Y esto a mí como que no me cuadra. No me cuadra para nada. Pero yo voy a hablar con la vecina. Bueno, amor, me voy de una vez. Ya tú sabes, te cuido mucho. Sí, mi amor. Sí. Vecina, quiero hablar algo con usted. Dígame, vecino. Vecina, ¿qué es lo que le sucede a usted con mi esposa y conmigo? Que cada vez que yo paso, usted bocea, que saquen la basura, que por ahí viene el camión y yo nunca veo el depósito de basura que va pasando. A usted la conocemos en este barrio. Y usted es la bocina de este barrio. Solamente se lo digo. Con mi familia no se meta, por favor. Pero, vecino, déjeme explicarle qué es lo que pasa. Lo que pasa es que yo soy una vecina muy empática y considerada con mis vecinos. Muy empática nada. A mi familia usted la suelta. Con mi familia no se meta. Que cuando me mudé aquí, ya me dijeron quién era usted. Así que pase buenos. Vecino, solamente va a... Pase buenas. Ay, pero mira, la tengo yo aquí a hablar con la vecina, porque ahora mismo se arma un lío. Vecina, mire, vine de rápido. Déjeme decirle que yo no sé por qué, pero su esposo ya está sospechando. Ahorita fue y me paró y usted sabe lo que me dijo. Que yo me estoy metiendo con su familia. Y que cuando ustedes llegaron aquí, a él le dijeron de que cómo era yo. Que yo era la bocina del barrio. Así que mire a ver lo que usted va a hacer. Tiene que tener más cuidado, porque ese hombre en cualquier momento se va a dar cuenta. No, no, vecina. No se preocupe con el dinerito que yo le doy. Procure nada más por vocear cada vez que él venga. Mire, vecina. Por el dinerito que usted me da, yo voceo y hasta grito. Pero ¿y si ese hombre vino por otra calle? No, 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 vecina. No se preocupe por eso. Él siempre viene por esa calle, porque es la más cercana. Cráeme que él no va a coger otra calle. Bueno, vecina. Ya yo se lo dije. Está bien, vecina, gracias. Pero tranquila. No se preocupe. Mi vida, te quería decir que mi hermano, las veces que yo te mando, te saco corriendo a la casa. Es que mi hermano es muy, pero muy complicado. Entonces él es muy celoso conmigo. No me gustaría que te haga algo que te haga sentir incómodo, ¿entiendes? Por eso es que yo te saco, mi hermano. Es que yo me mando bien. Por tu madre. Sí. Tú sabes que hay hermanos que son celosos con sus hermanas, que la cuidan mucho, la sobreprotegen y todas esas cosas. Entonces él es así, sobreprotector. Pero mi amor, pero yo entiendo que deberíamos hablar de los hermanos, presentamelo, que conversemos. No creo, mi amor, pero lo voy a pensar, a ver, y luego te digo. Yo también. Sí, pero él es así, tú sabes. Él vivió en lo antiguo. Ay, vecino, mire. Le prometo, vecino, que cuando usted vuelva pasando, yo nunca vaya a bocear la basura que para mí viene el camión. Jamás en mi vida, esta fue la última vez que lo oí. Vecina, se va de mi casa, por favor. Se va de mi casa, por favor. Ay, vecino, pero yo solamente... Se va de mi casa, por favor. No, 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 mi amor, que lo que no, ven, sal. No, 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 te dije que no. Este es el momento de yo hablar con tu hermano. Que no, amor, no. Sí. Aplauso, 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 Loribel. Cuñado, espere. ¿Cuñado? Sí. Señor, yo a usted ni lo conozco y no nos conocemos. A mí no me diga cuñado. Loribel, yo quiero que tú me expliques qué está sucediendo aquí. En primera instancia, señor, salga de mi casa, porque soy capaz de lo peor. Señor, yo lo que creo que usted tiene que darle libertad a su hermano de que tenga una pareja como yo. Y acepta que yo soy su cuñado. Señor, ¿cómo se lo explico? Al parecer usted tampoco sabe. Loribel tiene esposo. Yo soy el esposo de Loribel, que para trabajando. Yo soy el que sale cuando usted entra. Que eso es lo que veo ahora, porque todos los días me bocean a mí. El camión viene por ahí y saquen la basura. O sea que usted era el camión. Yo me largo de aquí, todo una descarada. ¿Y tú y yo? No, no, no. No, no, mi amor. ¿Loribel? No es lo que tú piensas, mi amor. Loribel, mira, hasta aquí, Loribel, mira, hasta aquí llegó lo nuestro. Hasta aquí, llegó este hombre que tanto trabaja para mantener un hogar. Hasta aquí llegó este hombre que decía que te amaba con toda sinceridad. Loribel, recoge todo lo tuyo y te me vas de aquí. Recoge todo lo tuyo y te me vas de aquí. Y puedes ir a fiscalía, puedes ir donde tú quieras. ¿Y sabes quién tengo como testigo? A tu mismo amante. Porque yo sé que él a ti nunca te va a aceptar esa mentira que tú también le dijiste a él. Es muy triste, Loribel, pero vete. Loribel, vete. Loribel, vete. Loribel, vete. Loribel, vete. Loribel, vete.